No es Europa, no es Japón, no es Corea, no es Estados Unidos El país que va a abrir la fábrica de autos más grande del mundo de acá a 5 años Y no más bien es México Así como escucharon muchachos, México es el país que va a arreglar una de las más grandes Si es que no es la más grande fábrica de autos en el mundo Actualmente, la que se considera por el metraje La fábrica de autos más grande del mundo es una de Hyundai Que se encuentra en la localidad de Ulsan, en Corea del Sur Es una fábrica impresionante, es una fábrica grandísima Pero hay planes de abrir una nueva fábrica en algún lugar del mundo que es mucho más grande México ha sido, por lo menos ahorita, en conversaciones y en proyectos El posible país elegido finalista para abrir una de las fábricas de autos más grandes del mundo Tesla es la empresa, y te lo digo directamente para que pueda ver este video con un poquito más de datos La empresa interesada en abrir la fábrica de autos más grande del mundo Por lo menos ahí se sabe, en México Si bien quería abrir una giga fábrica en México hace algún tiempo Pero no se pudo por descoordinaciones Porque la empresa no estaba de acuerdo con las condiciones Y que el impacto global y el impacto local acerca del funcionamiento de la empresa Y todo no estaba muy bien Y todo quedó todavía en cero Todavía no han impuesto ni una piedra para la fábrica de México De Tesla Se sabe que existen planes Se sabe que existe por ahí una tentación del grupo de Tesla Para poder hacer la fábrica de autos más grande del mundo en México No se sabe dónde, no se sabe cuándo Pero por lo menos ya se sabe que hay un plan bastante firme Dentro de las instalaciones de Tesla para el mundo entero Y es que México se ha vuelto un punto de referencia importantísimo Y sumamente confiable para las empresas fabricantes de autos en el mundo entero Así como escuchaste México no se anda con rodeos Y no se anda con juegos en el momento Y a la hora de implementar leyes Que por supuesto protejan a las inversiones Y por supuesto además promuevan las inversiones extranjeras en el país Porque recordemos, no existe todavía una marca de autos mexicana Que pueda fabricar sus dos en México Sino más bien, las empresas extranjeras Son las encargadas de traer la mano de obra Y también las inversiones de cientos de millones de dólares En las fábricas de los autos para el mundo entero Si bien todavía podemos encontrar que las fábricas de autos en México No son bestiales, no son brutales Y no son de hectáreas, hectáreas, hectáreas Podemos ver un avance consistente en el tema de los tamaños Existen ampliaciones, planes de ampliación Planes de desarrollo en el tema primordial de aumentar la capacidad de fabricación De las fábricas en México Porque la demanda es increíble Y no solo es eso Sino que además también marcas que no se encuentran actualmente fabricando autos en México Ya tienen planes y están viendo con muy buenos ojos Invertir en el país para crear su primera fábrica Y esto no es poco decir Es por esto que podemos ver que Debido a un montón de opciones Un montón de circunstancias Que benefician a México Para que sea un punto estratégico de distribución de autos Fabricación y un lugar nato de mano obra para fabricar vehículos Es realmente interesantísimo ver como es que este proyecto de Tesla Podría ser una realidad en el futuro Existen marcas de autos que tienen unas fábricas gigantescas Por ejemplo, el caso de Toyota Que tiene fábricas hace buen tiempo en México Fabrican un montón de autos Cientos de miles todos los días Y es una verdadera cosa muy interesante Un fenómeno muy chévere lo que ha pasado con Toyota y México Porque existen un montón de autos en América Latina Que son de Toyota Que la gente cree que son japoneses Y les va muy bien Duran decenas de años Y al final cuando hacen un poquito de investigación Se dan cuenta de que su auto está fabricado en México Y oh sorpresa Tiene 500.000 kilómetros Y sigue durando un montón con ellos Entonces aquí no es un problema realmente de percepción Si no es un problema de ver que Es un auto más fabricado donde sea Si tiene los estándares correctos Si tiene la apreciación Y también tiene la mano de obra correcta Que debe ser Puede durar como cualquier otro auto fabricado En cualquier parte del mundo Y eso es claramente el caso de México México ya tiene décadas fabricando vehículos Y no solamente de Toyota Si no también ahora hablamos de Nissan Hoy los muy reconocidos de Nissan Se fabrican todos los días Y se venden todos los días en México Y eso pues es una entrada muy fuerte De dinero Impuestos Y también puestos de trabajo para todos Nissan tiene una estrecha relación Con México En cuanto a la fabricación de vehículos Sobre todo en esta última etapa moderna Donde pues ahora estamos viendo Autos de Nissan fabricados en México Mucho más De lo que podemos encontrar Fabricados en cualquier otra parte del mundo Y como último también Volkswagen Volkswagen tiene una relación Extremadamente estrecha con México Para la fabricación de un montón de sus modelos Es histórico La relación comercial bilateral Que tiene México Con el conglomerado Volkswagen Que es uno de los más fuertes Que he visto en mi vida Fuera del país de origen de una marca Entonces sí México tiene excelentes relaciones Con las marcas de autos Siempre está promoviendo Que vengan más Que vayan más Y que inviertan más Si bien se pueden escuchar Algunas cosas Y noticias falsas Probablemente amarillistas Y un montón de cosas más Podemos ver que México está siendo Un lugar mucho más atractivo Que otros países de la región Para fabricar vehículos Incluido los Estados Unidos Estados Unidos actualmente goza De una enorme cantidad De fábricas de autos No dan abasto suficiente Como para fabricar Todos los vehículos Que necesitan o que desean Y además también A pesar de que tienen Un montón de fábricas Las empresas mismas Están comenzando cada año A desanimarse A tirarse para atrás A buscar otras opciones En lugar de tierra estadounidense Porque es muy costoso Como ya dije En un montón de videos pasados Es muy difícil Y muy caro Fabricar vehículos En Estados Unidos Porque los obreros Ganan bien Los técnicos Ganan bien Los ingenieros Los directores Toda la gente En Estados Unidos Gana muy bien Y el auto Tiene que tener Un precio competitivo Entonces que hacen Otras marcas Están buscando Otros mercados Otra mano de obra Otros lugares Y otros pues raíces Donde poder hacer Otra clase de precios Donde puedan hacer Un poquito más barato Los vehículos Para ser competitivos Sobre todo Con los vehículos Chinos y surcoreanos Porque si Los autos japoneses Han visto un declive Importante en sus ventas Y que pasa Es que son costosos Entonces ellos En el afán De buscar reducción de costos Evidentemente Lo primero que van a hacer Es cuanto me cuesta Fabricar un auto Y cuando se dan cuenta Y comparan los precios De la fabricación De Estados Unidos Japón Y Europa En comparación A los de México Argentina China Y eso Se van a dar cuenta Que siempre va a ser Mucho más conveniente Fabricar tu auto Dentro de los países Que te acabo de mencionar En lugar de seguir Impulsando la inversión En el primer mundo Que al final Es muy costoso Muy caro No es lo mismo Fabricar un auto En Suiza Que fabricar un auto En México O en Brasil Es muy muy diferente Mucho más barato Y es por esto que si Hay un montón de factores Que van a beneficiar El hecho de que México Tenga una de las fábricas Autos más grandes del mundo Que mucha gente la envidie Y que mucha gente la critique Pero a seguir adelante A seguir construyendo Y a seguir trabajando Para mi me parece Una cosa impresionante Lo último que ha pasado Con México Increíble Han inclusive Dado la posibilidad De patear A Elon Musk Y a Tesla Decirles no muchacho Hasta que no mejores Tus condiciones Y hasta que no vengas Con lo que nosotros Decimos que somos Las autoridades Pues te vas a dar regreso Entonces que ha hecho Elon Musk Porque el también quiere Participar de esta Fabricación mexicana Económica Buena Productiva Y fiable Va a seguir buscando Las alternativas Y se dice por ahí Que podría llegar A fabricarse La más grande Fábrica de otros Del mundo de la historia En México De parte de Tesla Y sus socios Entonces hay que ver Que es lo que pasa Parece que Elon Musk No se ha quedado Ahí resentido Sino que está Preparando Como buen multimillonario Algún comeback Alguna manera De regresar Pero ahora con mejores propuestas Obedeciendo a las autoridades Cediendo a lo que las leyes dicen Y por supuesto También invirtiendo Un montón de dinero Es por esto que sí Felicidades Mi gente mexicana Por lo que están logrando Y por lo que van a lograr En el futuro Repito Todo lo que esto Acabas de escuchar Es un podría ser Es un supuesto Y también según ahí Los rumores Podría ser una realidad Muy pronto Pero todavía Las noticias más grandes Y más importantes Las vamos a conocer En su momento Y cuando ya todo Comienza a concretarse Cuando los acuerdos Se hayan firmado Y cuando ya los permisos Se hayan otorgado No antes No hay que comer ansias Pero esto es lo que se vecina Para México Una de las más grandes Fábricas del mundo De autos En su país Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos Un programa de membresías Bastante increíble En el canal Puedes tener acceso anticipado A los videos Que todavía nadie ha visto Podemos conversar De manera directa Por Whatsapp Discord O cualquier otra red social Que tengamos oficiales También podemos jugar Cualquier juego Que esté de moda Estos son algunos Nada más de los beneficios Que te da ser miembro Del canal Por una pequeña contribución Al proyecto Este tan grande Que tenemos Además Si vienen Regalos y merchandising Exclusivo Para todos ustedes Gratuitos Solamente siendo miembro Del canal En cualquiera de los niveles Saludos a todos ¡Gracias!